Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mirá, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú el que me extrañó Me liegas por orgullo a tus amigos Y bucas la mirada por el temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mirá, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo